Reblon Professional Style Master Show es ya la cita obligada para los estilistas y peluqueros de todo el mundo, en la que la marca les ofrece la oportunidad de expresarse como artistas y mostrar su trabajo creativo. Un evento anual que en su novena edición eligió Bruselas como punto de reunión. Se presentaban las nuevas colecciones de la marca, además de la entrega de premios a los mejores peluqueros del mundo. La expectación era máxima y teníamos que convertir este evento en un gran show. Dedicamos tres días y tres noches de montaje para que los 120 técnicos dejasen todo a punto para el día D. ¡Gracias por ver el video! Construimos de la nada un backstage, que distribuimos y equipamos como un auténtico salón de peluquería, instalación eléctrica y fontanería para salas de lavado, peinado y maquillaje. Un derroche de iluminación, vídeo y sonido para un espectáculo que no dejaría indiferente a nadie. Cuatro colecciones de la marca Revlon Professional para las que realizamos cuatro espectáculos ambientados con cuatro puestas en escena. Un gran show en directo con música de película. El momento de la coronación del mejor peluquero del mundo llegó con una gran explosión de confeti sobre todos los asistentes. Un impactante show que así terminaba para dar paso al momento de la fiesta. Un impactante show que así terminaba con una gran explosión de la marca Revlon Professional para las que realizamos cuatro espectáculos ambientales. Un impactante show que así terminaba con una gran explosión de la marca Revlon Professional para las que realizamos cuatro espectáculos ambientales. Un impactante show que así terminaba con una gran explosión de la marca Revlon Professional para las que realizamos cuatro espectáculos ambientales.